Saludos pues Foray, poder y respeto, saludazos Foray, pa' mi tío Plinio, como no, pa' la familia Rosales, suena y dice más o menos, y márcale, compa, chau. En ese pueblo tranquilo, llamado Sorco a Guerrero, municipio de la Unión, donde pasaron los hechos, esa terrible tragedia de poder y respeto. Un día por la madrugada, el pueblo se levantaba, con estrenos muy ruidosos, la gente muy asustada, nadie sabía lo que pasaba cuando los cuernos sonaban, todo por ganarse el respeto, la vida se jugaba. Y dice... Y puro privacidad norteña. Fue una pelea muy sangrienta, las trocas se aceleraban, buscando a los enemigos, en el monte se escapaban, ese pueblo de guerrero, ya no voy a ser como antes, por el derecho a la plaza, cualquiera podría matarte. En esa guerra muy fiel, muchas ganadas tronaban, y al término del día con una muerte acababan, como olvidar ese día los lamentos que sonaban. Música 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 Música